Abinael Ademán es detective y con él vamos a hablar de las peripecias en República Dominicana de un detective privado, desde fraudes hasta el tema que sospecho que es el que más demanda él tiene, que es el de las infidelidades. Así que vamos a tener una conversación, yo diría que más allá de la política con Abinael Ademán. Así que, Abinael, primera preguntita, ¿hay una especie de código psicológico, si se quiere, para las personas que van a, que acuden a un detective? Es decir, bueno, esta persona se ve que está fuera de sus cabales, es un caso que yo voy a rechazar. Bueno, realmente sí, es necesario que la persona tenga un juicio sano sobre lo que se quiere investigar, ya que si nosotros pues tomamos todos los casos, vamos a decir, podría traernos problemas a nosotros y problemas a otras personas, ¿verdad? De manera que no todos los casos se toman, ya que hay casos que son complicados. ¿A qué tú llamas un caso complicado? Por ejemplo, hace ya dos años aproximadamente, a nosotros nos llegó un caso de un señor que lo habían denunciado por algo ilícito que él había hecho. Entonces, él quería investigar si esa persona real y efectivamente era quien lo había denunciado, por la cual él cayó preso y le quitaron unas armas y eso. Entonces, él quería descubrir quién era, porque tenía la ligera sospecha, para entonces quitarle la vida, cometer un homicidio. ¿Pero él te dijo a ti eso, que le ibas a quitar la vida a esa persona? Sí, pero él me dijo, yo no lo voy a hacer de repente, tranquilo. Yo me voy a tomar un año, dos años analizando, yo voy a disfrutar el proceso. O sea, era un psicópata. Él dijo que va a disfrutar el proceso. Es correcto. Él no lo iba a hacer rápido, él lo iba a hacer totalmente silencioso y lo iba a planificar. ¿Y cómo tú reaccionaste cuando escuchaste eso? ¿Qué le dijiste? Bueno, realmente es complejo, realmente, porque fíjate qué pasa. Esos son casos que yo no tomo. Yo no tomo todo tipo de casos, porque yo tengo mi familia, tengo mis hijos, y esos son casos que traen problemas. Entonces, yo, aunque él me ofreció incluso 400 mil pesos por adelantado, yo lo rechacé. Ok, cuando te toca rechazar, ¿cuál es el tipo de pretexto que tú le das a las personas? No solo para salir de eso, sino para que te dejen tranquilo. Bueno, realmente no es un pretexto, sino que hay que hablar claro, porque realmente yo no puedo tomar un caso que me traga problemas. Yo soy un detective prácticamente público. Tengo mi oficina, tengo mis negocios, tengo mis empleados. De manera que no todos los casos los puedo tomar. A las personas se le habla claro. A mí hay casos que me han traído, por ejemplo, para que yo consiga las conversaciones de WhatsApp de una tercera persona. Esas son cosas que, aunque yo tenga la manera, no lo puedo. Eso es un servicio que no se puede brindar. Pero me consta que hay detectives que sí manejan eso, que dan ese tipo de servicio. Sí. O sea, ¿cómo entonces? ¿Cuál es ahí el código que opera? O sea, es como que no todo el dinero se coge, pero yo lo hago. Vamos a ver. Lo que ocurre es que, fíjate, hay abogados, por ejemplo, que hacen su trabajo de forma lícita. Y hay abogados que hacen su trabajo o hacen su jugada por la izquierda. Y en toda la profesión no se ve eso. De manera que en los detectives hay detectives que hacen malas prácticas y detectives que no. Por ejemplo, yo tengo mi credencial, yo tengo muchos estudios, soy público, yo tengo una dirección, un domicilio, y yo soy muy fácil de ubicar y de encontrar. De manera que yo no todo puedo aceptarlo. Pero sí hay detectives que escogen todo tipo de casos. Y como ellos tienen relaciones, tienen acceso a ciertas bases de datos, pues te proveen lo que tú quieras. Con el fin de que tú le pagues bien. Pero tú conoces el procedimiento para recuperar una conversación de WhatsApp. Incluso borrada. Ajá. Sí. Yo lo sé hacer, pero yo también sé quién lo hace. Obviamente esos son servicios que yo no ofrezco. De hecho, en mi página web, en la cartera de servicios, no aparece esa información. Esas son cosas que yo ni lo hablo. Pero tú refieres al interesado a un colega. A mí hace dos meses, hace como un mes, me parece, que al asistente la llamaron para eso. Y el señor llamó como en tres ocasiones. Yo le dije a él, mira, ni por cinco millones te hago eso. Y él dice, pero considera lo que te voy a pagar bien. De manera que él estaba muy seguro de que podía pagar cualquier cosa. Yo le dije que no. Al final, yo lo puse a hablar con la asistente. Le dije, mira, dile que yo soy cristiano, que tengo mi familia, que ese trabajo yo no lo tomo. Ahora, ok, pero cuando se da eso, que esas personas te hacen ese tipo de ofertas, también pudiera hacer un negocio, tú referírselo a fulano y comisionar. Lo que pasa es que yo no puedo hacer lo mal hecho, pero tampoco puedo apoyar que lo haga otra persona por ahí. Porque es que yo no me puedo meter en problemas. Realmente a mí me sobran los trabajos. Como para yo tomar trabajos que no me convengan. Trabajos ilícitos. ¿Cuáles son los mejores remunerados en tu ámbito? Bueno, los casos de infidelidad tienen altísima demanda y también los casos corporativos. Vamos a hablar de los casos de infidelidad un poco más adelante, porque acabas de mencionar una tecla que no esperaba. Casos corporativos. ¿A qué te refieres con casos corporativos? Defíneme qué es un caso corporativo. Bien, por ejemplo, un caso corporativo es cuando hay robos de parte de los empleados y están sustrayendo mercancía, ¿verdad? Entonces, a mediano y largo plazo es una etapa millonaria de parte de los empleados. Si eso no se investiga, entonces eso termina en un desfalco inmenso. También, hace un tiempo, ya sé ya alrededor de año y medio, me llegó un caso corporativo de una empresa de las principales del país. Y esa empresa importaba un producto de una forma que tenían un contrato y que solamente ellos podían importar ese producto. Entonces, había una persona que le estaba haciendo la competencia y que estaba trayendo de manera ilegal ese producto, donde ellos tenían la exclusividad de la palabra. Entonces, ahí entramos nosotros para descubrir eso y poder esa empresa reclamar y poner una demanda, ¿verdad? Porque ellos tienen la exclusividad para importar ese producto. Y es algo que hay muchos millones de por medio, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que se hacen por debajo. Las mercancías se mueven en la madrugada. Y todo es clandestinamente. Dijiste casos corporativos. Sí. Pero también pueden ser casos que involucren al gobierno, direcciones generales. ¿Te ha tocado esa tecla? No, porque cuando se habla de investigación gubernamental, mayormente se está hablando de espionaje. Y ya un detective privado no es lo mismo que un espía. Mayormente, a nivel gubernamental, se usa lo que es espionaje. Ya eso es otra cosa. Un espía mayormente no se fía o no respeta las leyes. Un espía entra en todas. Nosotros, los detectives privados, trabajamos al margen de la ley. O deberíamos. Pero eso es peligroso. Al margen de la ley. Sí, sí, sí. Porque realmente el espía hace lo que sea. Soborna, se infiltra. El espía hace de todo. Y el espía puede hacer trabajos internacionales, incluso. ¿Un espía no, o sea, perdón, un detective no soborna? ¿No paga por información? Puede hacerlo, pero de una forma sutil, vamos a decir. No a niveles que sean comprometedores, ¿verdad? ¿Qué es lo más arriesgado que le está permitido hacer a un detective? Esa pregunta está fuerte. Bueno, lo más arriesgado es hacer operativos en la calle, vigilancia, seguimiento. Porque hay personas que pueden a uno confundirlo. Por ejemplo, un detective, por más invisible que sepa hacer, un día lo descubren. Y eso puede ser complicado. Dependiendo de la persona que sea el objetivo. Eso podría ser un poquito complicado. Pero realmente, si uno se cuida y uno es prudente, uno podría hacer un trabajo y salir ileso de cualquier situación. Cualquier situación. Vámonos ahora al ámbito, digamos, hablaste de infidelidad corporativa. ¿Qué otro ámbito hay que se nos esté escapando por ahora? Vamos a ver, el ámbito, si se quiere, de situaciones domésticas que no sean estrictamente infidelidad. Bien, existe un tipo de investigación que es para, en cuanto a los menores, a veces los menores consumen drogas, a veces tienen malas juntas, a veces pues están haciendo cosas que, entonces los padres nos contratan para ver qué los menores están haciendo y cuál es la vida que están llevando. Sobre todo, esas familias que son familias de alto nivel, ¿verdad? Donde los menores manejan dinero, manejan vehículos, manejan, muchas veces tienen participación en los negocios. Y se necesita saber qué es lo que está ocurriendo con esos menores que tienen 16, 17 años, 18 años. Y ahí entonces hay que hacer una inteligencia para determinar qué es lo que está ocurriendo. ¿Pero qué es una inteligencia? ¿Es una persona que le ponen? ¿Le ponen una persona a que lo siga? No, la inteligencia es una estrategia que se implementa. De hecho, nosotros los detectives ofrecemos servicios de inteligencia privada. La inteligencia es estrategia, la inteligencia es técnica. Entonces, cuando a alguien se le monta una inteligencia, se le está montando toda una estrategia y todo un esquema para obtener la información necesaria. La información necesaria. O sea, me parece un poquito, porque yo estoy acostumbrado al tema este de una persona que está siguiendo a otra. Es correcto. Que le pagan para que siga a fulano. Y también el tema de colocar un chip en el vehículo para rastrear a esa persona. Sí. O sea, que eso entra en el rango de la inteligencia. Por supuesto. Todo lo que es dispositivos, un dron, una cámara, un micrófono, todo eso es, esos equipos son parte de lo que es la inteligencia, en la que uno se desenvuelve para lograr la información. Pero, ¿tú confiarías más en la parte tecnológica o descansarías más en la parte humana? Bueno, es que ambas partes se integran, ya que la parte humana pues necesita tener la cooperación de la parte tecnológica y eso es fundamental. Yo no puedo desligarme de la tecnología. De hecho, por ejemplo, tú hablaste de los dispositivos, de los GPS que se le colocan a los vehículos. Sin dispositivos o GPS a nosotros no nos gusta trabajar, porque la tecnología es para usarla. Y nosotros tenemos tecnología. Pero de un dispositivo GPS a intervenir un celular, no hay mucha diferencia, ¿eh? Sí, bastante. Porque en ambos casos es información privada la que estás obteniendo. No es lo mismo. A ver, convénceme. Fíjate qué pasa. Cuando tú estás hablando por WhatsApp o por alguna aplicación de mensajería, esa información es confidencial, es privada, ¿verdad? Pero si tú tienes un hijo que tú necesitas saber dónde tu hijo se está metiendo, dónde tu hijo va, con quién comparte, y tú me estás pagando para que yo le monte un dispositivo GPS, es tu hijo. A lo mejor tú le compraste el vehículo. Entonces no es lo mismo. Ahora, su información en su teléfono es privada y eso es confidencial. Y es penalizado por la ley de alta tecnología. Y ya eso es otra cosa. Pero cuando una esposa paga para un esposo colocarle un GPS, pues ella tiene poder sobre ese patrimonio, sobre ese vehículo. Y no es lo mismo. ¿Te ha tocado resolver a ti algún caso de manera particular, o sea, a título personal, de esos casos que estallan en la opinión pública, que la gente no sabe qué rayos fue lo que pasó, pero tú te trancas en tu oficina, se te monta el espíritu de Sherlock Holmes y dices, o de, bueno, o de Mr. Pond, o del padre Brown de Chesterton, o de Holmes Fisher, y te dicen, no, aquí lo que pasó fue esto, esto, esto y esto. Por ejemplo, hay un caso de una jovencita que aparece sin vida debajo del puente Juan Bosch y que se alega que fue que ella como que se quitó la vida. La familia dice que no, que eso no pasa así, que eso es imposible, que su hija no tenía ese comportamiento, esa psicología. Y para colmo ahora aparece un video, cosas del diablo dirá uno, no sé si lo viste el video que aparece, en donde se ve ella del otro lado del puente, o sea, en el borde del puente, hablando con un joven que está de este lado del puente, o sea, del tubo ese que se para al borde. Entonces, es como un asunto como de intriga, suspenso, o sea, ¿te ha tocado resolver a título personal con un mero ejercicio cognitivo algún caso popular? Caso popular no, porque fíjate qué pasa, la investigación privada es muy compleja y amerita mucho esfuerzo y mucha inversión de recursos, recursos humanos y tecnológicos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasa un caso como ese, yo se lo dejo a la policía, porque yo trabajo en casos que a mí me contratan y yo puedo dedicar tiempo, esfuerzo y recursos, pero yo estoy lucrándome. Realmente esto es un negocio a la cual uno se dedica, pero yo no trabajo en casos así, porque realmente ameritan mucho tiempo. Y la investigación privada, esto no es con varita mágica. Esto es algo que amerita mucho esfuerzo. Vámonos ahora al ámbito de lo emocional, interpersonal, el ámbito de la infidelidad, que dijiste al principio que era el más lucrativo de los ámbitos de tu negocio. O sea, vamos a ver, ¿cómo se da esto de que una pareja o ya sea él o ella, bueno, por cierto, ¿quiénes son los que más van, hombre o mujer? La mujer localiza más o nos localiza más y nos contrata más. La mujer. La mujer es el cliente número uno. El cliente número uno es la mujer. Ahora bien, ¿qué tiempo tú tienes bregando con casos de infidelidad? ¿Cinco años, diez años? Desde el 2016. Vamos hablando de algunos seis, siete, ocho años. Ocho años. Ya tienes una especie como de protocolo interno que inmediatamente llega el cliente. Obviamente tú tienes que dejar que él te cuente hasta el final, pero si tienes experiencia, llegará un punto en el que a los dos minutos de tú escucharlo, tú te dices mentalmente, ¡ay, yo sé por dónde él va! Sí, porque fíjate qué pasa. A través de la experiencia, cuando el cliente está narrando la historia, yo estoy armando rompercabezas en la mente. Y ya yo sé, incluso hay personas que me dicen, no, porque está pasando puntualmente esto, esto y esto. Lo que está ocurriendo ocurre los viernes específicamente. Y ya yo sé que no es por ahí que va el asunto. ¿Cómo así que no es por ahí? Vamos a ver. Imagínate, por la experiencia y la pericia, ya que uno tiene esto, yo puedo saber cuando una persona piensa que las cosas son de un color y son de otra. Yo por la experiencia me doy cuenta. Entonces, ahí uno viene y hace lo que es el plan A. El plan A es lo primero que vamos a ejecutar, porque según la experiencia ya yo sé por dónde pueden estar las informaciones. Pero hay que entender que al ser detectives, nosotros, el plan A puede fallar. Inmediatamente hay que hacer un plan B. Y así sucesivamente hay que hacer una serie de intentos hasta lograr lo que el cliente necesita. Oye este paréntesis, volvemos con eso. ¿Te ha tocado alguna falsa alarma? Es decir, el cliente, hombre o mujer, llega procurando que tú resuelvas un caso de posible infidelidad y cuando te adentras en el misterio resulta que no era eso. Y luego tienes que venir y decirle al cliente, mira usted estaba de paranoico, no es así, ese hombre, esa mujer no te está engañando. Sí, de hecho, ese es un tema un poquito complicado, porque las personas siempre cuando contratan tienen unas expectativas específicas. Por ejemplo, hay personas que quieren atrapar a su pareja siendo infiel, aunque no sea verdad. O sea, hay personas que quieren atrapar a su pareja siendo infiel, es una manera como para desquitarse, pero si tú le traes la verdad que es diferente, entonces están tan descontentos. Y llegan a sugerir que tú te compusiste con la otra parte para tapar la infidelidad. No, no, a mí no me ha pasado eso todavía. Pero dices, ahora, a mí me han dicho que este tema a nivel psicológico siempre termina siendo como más devastador el tema de lo que tú terminas por comprobar. O sea, como que déjalo hasta ahí, ya yo te confirmé, ya yo te confirmé, déjalo ahí. Háblame de eso. Bien, hay personas que con una foto tienen, hay personas que necesitaban tres informaciones y nosotros les llevamos cinco y todavía quieren más. Todo va a depender. Hay personas que tienen expectativas X y otros tienen expectativas Y. Todo va a depender. Cada quien tiene necesidades diferentes. Pero nosotros, en tema de infidelidad, por ejemplo, tenemos la pericia para traerle mucha información a la persona sobre los acontecimientos. Porque nosotros, por ejemplo, si las dos personas que se están siguiendo en un momento determinado entran a un restaurante, nosotros también entramos. Hacemos un consumo normal, pasamos como un cliente normal y allí se hace el trabajo. Yo imagino que eso se lo pasan al cliente. Todo. Todo. Ok. Y cuando entras al restaurante, ¿tú entras con una compañía femenina? No necesariamente. No. Normal, como un cliente normal. Y pido una piña colada, pido una bebida. ¿Andas con una libretita? No, porque realmente a mí me gusta mal lo digital en ese ámbito. Pero las anotaciones se hacen después. No en el momento de que está pasando lo que está pasando. Ahí se toman las imágenes. Después se anota. El tema de andar en un carro siguiendo. Sí. O sea, rutas largas, por ejemplo. ¿Cómo ustedes hacen para que los que van delante no se den cuenta que lo están siguiendo? Eso realmente es un arte. Le llaman el arte de la vigilancia. Hay vigilancia estática y vigilancia móvil, como la del vehículo. Lo que ocurre es que en el tema del vehículo hay que mantener la mayor distancia posible de la persona objetivo sin perderlo de vista. O sea, yo no puedo ir pisándote los talones, pero yo tampoco podía un kilómetro porque no voy a poder tomar las imágenes si pasa algo de repente. Entonces, yo tengo que darte uno o dos vehículos por el medio para que no me vea porque conviene que la persona objetivo no me vea por lo menos en el 80% de las ocasiones. Si yo te hago un seguimiento durante una hora, por lo menos en el 80% de ese tiempo, no me deberías ver ni de lejos ni de cerca. Yo tengo que infiltrarme entre los demás vehículos, entre las demás personas y así. El tema de darle seguimiento y todo eso, o sea, eso tiene también un aspecto implícito que es el de la psicología, darle terapia a la víctima. Sí, bastante. Háblame de eso. Bastante. Mira qué pasa. A veces yo llego a un determinado lugar y el vehículo mío no está pasando por desapercibido. Porque nosotros los detectives somos expertos siendo invisibles. Pero hay veces que nosotros, por más expertos que seamos, no podemos subestimar la inteligencia de la gente. De manera que a veces llegamos a un lugar, la persona está sospechando de un otro vehículo y de repente yo tengo que desmontarme de mi vehículo y levantar el bonete para despistarlo. Y eso es necesario. Pero lo que digo es el tema de tú pasar de ser psicólogo a, perdón, de detectiva psicólogo. Porque puede darse el caso de que el cliente tuyo esté emocionalmente devastado. Entonces, es un cliente que tú, para mantener el caso en pie, necesitas darle algún tipo de terapia para que el hombre pueda sobrellevarlo. Ok, ya es otro tema. Ese es un caso. Y tú tengo otro. Dale. Sí. Hay personas que se desesperan. Y sobre todo cuando uno le va dando información. Por esa razón nosotros acostumbramos a dar información al final. Porque el cliente a veces entra en una ansiedad. Y mientras uno más le da, más información quiere. Y eso es un tema. Pero muchas veces hemos tenido que trabajar al cliente psicológicamente porque el cliente está en depresión. A mí hay mujeres que yo le he mandado un informe y me pone un corazoncito roto. Y hay que aconsejar a la persona, ¿verdad? Ok. Si tú estás dándole información al cliente del caso. Ya le confirmaste la infidelidad. Pero tú ves que la persona en cuestión se está desmontando. Se está, digamos, yendo abajo. ¿Tienes un protocolo para eso? Lo que pasa es que yo soy detectivo privado. Lo mío es la investigación. Yo no soy psicólogo. Yo en ocasiones doy consejo, asesor a la persona para, por ejemplo, cuando recibe el informe, cómo se sepa manejar ante la situación. Pero psicólogo no soy. ¿Verdad? Entonces lo mío es investigación. Pero sí uno le da su consejo a la persona. Lo mandas. Ok, ok. Su consejo. ¿Cuál es el consejo, digamos, del cual tú más echas mano? Bueno, o sea, un consejo en específico que sea como el más efectivo, el que más te funcione. Bueno, es que eso depende porque el consejo va relacionado a las circunstancias. Pero yo, por ejemplo, tuve una vez un caso donde un señor de mucho dinero tenía una esposa con varios hijos. Y ella estaba acostándose con el entrenador del gimnasio. Pero ¿qué pasa? Que ella y el entrenador del gimnasio, como estaban en una relación amorosa, instalaron otro gimnasio. Él dejó su trabajo, instalaron el gimnasio en conjunto. Y mi cliente, el esposo de ella, hasta invirtió dinero en el gimnasio sin saber que el entrenador estaba enrollado con ella. Y realmente esas son situaciones que uno tiene que saber cómo uno puede... Comunicarla. O sea, decirle, mira, ese proyecto... Yo en ese caso, lo que hice fue, le dije, mira, yo te voy a decir algo. Tú tienes tantos años de relación con esa mujer. Y me está diciendo que tiene una venezolana, o una colombiana, creo que era. Le decía, tú tienes hijos con ella y tú vives en el exterior. Tú ni tiempo le dedicas. O sea, arréglate con ella. Yo sé que tú no has sido un santo, según tú me has dicho. Entonces, vuelve con ella y arregla la cosa con ella, porque ella te fue infiel. Pero yo sé que ella no ha sido más mala que tú. Entonces... Estamos hablando de la mujer que le quitó capital a él para poner un negocio con el amante. Sí. Y tú lo manejaste de esa forma... Lo manejé de esa forma... Antes de decirle lo que le ha pasado. Yo tratando al cliente, que entramos en una ligera amistad, me di cuenta que el cliente había sido mil veces más travieso que ella, digamos, ¿verdad? Entonces uno le dice... Porque realmente... Esto es como el psicólogo. El psicólogo llama siempre a la restauración de la pareja. Entonces yo trato de no decirle a la gente, no, mira, bótalo esto. No, no, no. Arregle las cosas. Desde un punto de vista positivo. Vamos al caso desde cero. Te llegó una persona... Vamos a poner un hombre. A plantearte un tema de infidelidad. Cuando tú comienzas a escuchar, ¿cuál es la primera señal que a ti internamente te lleva a la certeza de que efectivamente estás ante un caso de infidelidad? Los signos de la infidelidad o las señales. Porque todo infiel, hay signos que revelan dicha infidelidad. Y quien más conoce eso es la esposa, que tiene 10, 15, 20 años de relación. Entonces cuando ella me dice de las señales, por ejemplo, el teléfono, el celular, que antes no tenía clave, durante hace 10 años y tiene 6 meses con una clave, se tranca en el baño. Entonces cuando la mujer se está acercando al celular, él se pone nervioso, las señales. Las señales son lo que dice, ¿verdad? Y sobre todo cuando la persona se desaparece, se apaga el celular y esas cosas. Son señales. Y los cambios, obviamente. Pero en el caso... Tú me pusiste un caso ahí de la mujer víctima. Vámonos ahora al caso del hombre víctima. Sí. Bueno, el hombre y la mujer se manejan muy diferente. De hecho, en las infidelidades, la mujer se organiza para cometer una infidelidad. Lo piensa 200 veces. Y es muy difícil atraparla porque es una infiel organizada. El hombre es desorganizado. El hombre va para su trabajo, para su negocio. Y si se le metió un pensamiento, pues se desvía y hace lo que va a hacer. La mujer no hace eso. La mujer, si le digo al amante, hoy es lunes, es el viernes que tú y yo vamos a salir. Porque tiene los niños, tiene la universidad, tiene la casa, la familia. De lunes a viernes no hace nada. Es el viernes y se organiza. Entonces desde el lunes le dice al esposo, mira, yo voy a compartir con Juanita el viernes. Y hasta el viernes no hace nada. Entonces ya ese día el hombre, pues sabe que ya no... Entonces la mujer se organiza, el hombre no se organiza. Entonces el hombre puede arrastrar, muchos arrastros fácilmente. Por ejemplo, la mujer nunca lleva su vehículo a una cabaña o a un hotel. El hombre siempre, en el 100% de los casos, mete su vehículo en un hotel. La mujer no. La mujer lo deja en un supermercado y ahí aboda otro vehículo y se va. Entonces la mujer no se mete al lugar de peligro en su propio vehículo. Eso es imposible que una mujer lo haga. Hablando de cabañas, es un mito el tema aquel del inconfundimiento. ¿Es imposible olor a cabaña o es cierto? Bueno, ahí lo que pasa es que yo no creo que el hombre o la mujer llegue con un olor a cabaña. Lo que pasa es que si el hombre, por ejemplo, hace un trabajo físico, ¿cómo nos viene a decir ese hombre que llegó bañadito a su casa y oloroso? Y no llegó sudado como típicamente. Entonces, hay muchas señales. El hombre puede, por ejemplo, andar de momento pintado porque el hombre no se percata de esas cosas. ¿Verdad? Y eso pasa mucho. El hombre muchas veces puede llegar a la casa y no saludó, encontró la cena en la mesa y se metió directamente al baño como en bola de humo. A bañarse, de arriba a abajo. Entonces, esas son señales de que, verdad, algo pasó. Por ejemplo, una vez yo estaba siguiendo a una mujer y ella fue infiel. Ella llegó al hotel, a la cabaña, con el pelo lacio y salió de la cabaña con el pelo así pajoso. Se nota que se metió a la bañera. Y se duchó de pie a cabeza. Parece que pasó algo ahí dramático. Pero también hay un mito. ¿Qué ocurre? Cuando la mujer salió con su pajón, vamos a decir, la mujer que llegó con su pelo lacio, se fue al salón tipo siete y media de la noche y después llegó a su casa con el pelo lacio de nuevo. Un hombre nunca haría eso. El hombre llega a sí mismo como salió, a sí mismo llega. Ahora bien, ya en ese cuadro, tú, por tu experiencia, puedes, diría, digamos, bueno, mira, esto no es tan traumático como la gente lo pinta. Una relación, después de haber pasado por eso, se puede salvar. ¿Qué tú dices? Bueno, yo pienso, no es que se puede salvar, mayormente, la persona trae la infidelidad confirmada, mayormente no terminan, sino que lo que más acontece es que las personas siguen en una relación disfuncional. Porque más el hombre, el hombre nunca se va de la casa, el hombre hay que echarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la relación sigue, pero de manera disfuncional. Pero es muy difícil. Yo he tenido muy pocos casos donde ha habido una separación radical. O sea, se quedan juntos después de... Se quedan, pero viviendo de una forma disfuncional, una relación disfuncional. Y sobre todo la confianza en el suelo. Pero, ok, pero ¿quién tiende, digamos, a ser más radical con el tema de la ruptura después de una infidelidad? O sea, rompimos esto. ¿Quién tiende a adoptar más esa postura? ¿El hombre o la mujer? El hombre. El hombre. La mujer perdona, el hombre no. El hombre es muy difícil que perdone. Entonces, la mujer perdona, se queda con la espinita, pero sobrelleva la situación. El hombre no. El hombre se muere. El hombre se le va la autoestima al piso, etc. Es difícil realmente para el hombre. ¿Te ha tocado en alguna ocasión intervenir ya en un caso que se va casi a lo violento y tu rol pasa de detective a mediador? Bueno, yo una vez tuve un caso, o varios casos yo he tenido, donde la esposa me ha dicho, mira, yo no quiero fotos, yo no quiero nada de eso. Sino que cuando él esté en el momento comprometedor, tú me llames y yo lo vea con mis ojos. Eso pasa. Y en esa situación, yo le he dicho, bueno, yo accedo y lo podemos hacer siempre y cuando usted me prometa que no habrá violencia. Pero el problema es que en una situación como esa siempre hay un espectáculo. Pero realmente yo me mantengo al margen. ¿Tú no ves un tubo por ahí al lado cuando te dicen eso o la parte externa del mango de una pistola? Bueno, yo en lo personal siempre andado desarmado. Yo no he portado nunca un arma de fuego ni nada de eso. Y yo a los problemas de lejos. Así me manejo. Ahora, oye esta, en ese mismo cuadro, ¿te ha tocado frente a frente con el hecho de que llega a donde ti la persona por la cual se contrató? Es decir, no el cliente tuyo, no el que te pagó para que, sino el individuo que iba a... Sí, el objetivo. ¿Se ha dado algún caso en el cual el objetivo te...? ¿Haya llegado a mí? Sí. ¿A reclamar o algo así? Sí, sí, el objetivo ha llegado a algo ahí. No, nunca, nunca. ¿Hasta ahora nunca? Excepto, excepto, en varios operativos de seguimiento donde a mí me han descubierto. Porque a todos detectives de vez en cuando le puede pasar que lo descubren. Y a mí en esos momentos, pues me ha confrontado. ¿Y cuál es el protocolo? Bueno, el protocolo es evitar. Porque a diferencia de las películas, en las películas hay disparos, hay peleas, hay muertes. Aquí no hay nada de eso. Cuando el protocolo es, la paz. ¿Verdad? Pero en una situación así, uno espera que llegue la policía. A mí me ha llevado a fiscalía. Pero cuando yo me identifico, pues simplemente me hacen el saludo. ¿Pero cómo tú te identificas? ¿Oye, fulano de tal, detenido privado? No, 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 no. Yo tengo una credencial gubernamental. No entiendo, me perdí. ¿Cómo así? Ok, yo, todo detectivo de este país porta un carnet. Otorgado por la superintendencia de vigilancia de seguridad privada. Ah, no sabía eso. Entonces, todo esto tiene una credencial gubernamental que lo apodera para hacer este trabajo. Entonces, ante una eventualidad, pues uno simplemente muestra que uno es un profesional. Yo siempre lo digo, yo no tengo nada en contra de nadie. A mí me han llevado a fiscalía ante eventos y le digo, no, no, yo no tengo nada en contra de ese señor. Yo estoy haciendo un trabajo porque me contrataron. Este es el contrato y este es mi credencial. Cuando la revisan en la computadora, los fiscales, los jueces, simplemente ven que todo es real. O sea, que hay contratos y todo en esto. Normal. Claro que sí. Porque yo tengo que descargarme a nivel de responsabilidad y eso. Y tiene que quedar el acuerdo económico y todo pactado en un contrato. Sin contrato no se trabaja. ¿Y ese contrato estila que sea un 50%? Nosotros trabajamos con un 70. ¿70? 50% es lo normal que todo este tipo trabaja a nivel mundial. Nosotros es con el 70% que trabajamos. ¿70%? Eso es mucho. O el 100%. ¿Eh? O el 100%. Que también en algunos tipos de negocios, pues cobramos el 100%. ¿Y qué garantía tiene una persona cuando paga el 100% de que se le va a cumplir con el trabajo? Toda la garantía. Porque si usted va a mi negocio, ya yo tengo un negocio constituido, tengo un personal, tengo una empresa. Y yo le doy garantía de que le voy a hacer un trabajo responsable. Pero yo no doy garantía de su satisfacción. Yo no doy garantía de que los resultados van a ser como usted espera. Porque muchas veces la persona espera que las cosas van a ser de un color y terminan siendo de otra. Yo le traigo la verdad. Eso sí. Esa es la garantía. Traerle la realidad. La verdad, pero dicen que la verdad es amarga. Que no todo el mundo está dispuesto a aguantar, soportar, tolerar esa verdad. Exactamente, ¿no? Realmente, esa es la realidad. Yo, por ejemplo, he tenido... Yo una vez tuve una clienta que era doctora y su esposo también era doctora. Ella me dijo, mira, yo voy a durar una semana fuera del país. Este es el momento para que tú te quedes investigándolo. No, él iba del consultorio a la casa y de la casa del consultorio. Y se juntaba con los amigos a tomar una cerveza. Nunca hizo nada. No hizo nada. ¿Y qué tú le dices? Le dices, mire señora, ese hombre es un santo. No, yo no le digo tanto que es un santo, sino que yo lo demuestro con un informe, porque se le hace un informe al cliente. Y la reacción de esa mujer, cuando tú le dices eso, ¿cuál es? Bueno, normalmente la persona... Respira profundo. Sí, ¿por qué? Porque todo va a depender de las expectativas. Porque yo he tenido clientes que me han dicho, mira, yo quisiera que esa novia mía salga ilesa, que no esté haciendo nada, porque yo quiero casarme con ella y la reacción va bien. Es un asunto de estar en seguridad. Pero hay clientes que dicen, no, yo lo quiero, yo sé que está pasando algo. Y están esperando ese tipo de información específica, por eso traemos la verdad. Ahora, ¿qué te lleva a ti al mundo, digamos, de la investigación personal? De la investigación privada. Bueno, realmente yo, con el pasar de los años, en mi juventud, me di cuenta que tenía talento para esto. Yo también estuve involucrado en algunas investigaciones personales, que no voy a entrar en materia. Pero donde yo me di cuenta de que yo tenía talento. También mi familia estuvo envuelta en casi una estafa. En una situación donde estuvo al borde de ser estafada y yo descubrí el caso. Era un caso donde nos estaban haciendo una estafa en nuestra familia desde Francia. Y estaba la familia involucrada y yo descubrí todo. Y desmentí todo. Nadie creía. Entonces yo descubrí todo y lo mostré con evidencia y yo se dieron cuenta que era la realidad. O sea, eso fue lo que te llevó a ti. Fueron situaciones personales que me llevaron a esto. Tú descubriste que tenías talento para la investigación privada. Es correcto. Privada. La investigación, talento. Y de ahí después, pero no leíste, qué sé yo, literatura de ficción, novela negra, nada que ver con eso. Bueno, realmente hay detectives que se hacen detectives porque vieron la película de Agente 07 y así. Y eso los llevó. A mí no fue una película ni fue una novela. A mí fue la vida real. Que yo me había envuelto en investigaciones personales y de familia. Y esto me llevó, me di cuenta que tenía talento. Y le estoy sacando dinero. ¿Tu primer caso? Los personales que te dije. No, no, tu primer caso. O sea, tu primer caso VIP. Mi primer caso ya comercial. Omite nombre, pero dale para allá. O sea, bien, a mí me contrataron una vez para, bueno, una vez no, el primer caso que yo puedo recordar fue un caso donde un señor le prestó a otro señor un dinero para que se prestara más para adelante y tomar ese dinero como negocio. Como le iban a prestar más para adelante, iba a haber un interés de por medio, un capital, y iba a ganar dinero a ambos porque el dinero se iba a prestar a diferentes personas, trabajadores y así. El asunto es que ese señor no utilizó bien los recursos y los despilfarró. No se puso a prestar como debía ser. Entonces, mi cliente quería primero encontrar a la persona porque se había mudado, se había desaparecido con el dinero. Y en segundo lugar, quería quitarle un vehículo de gama alta para entonces de esa forma obtener el dinero para atrás. Porque la persona era una persona humilde. Mi cliente no, mi cliente tenía dinero. Lo único que esa persona tenía de valor era un buen vehículo. Entonces, el trabajo mío fue encontrar a esa persona y entonces para que mi cliente, por medio de la fuerza pública, pudiera apoderar el vehículo. Ahora bien, yo a través de la persona objetivo no lo pude encontrar sino a través de su esposa. Porque a veces yo estoy buscando a una persona, a un señor, y a través de ese señor no puedo llegar sino a través de la esposa o a través de un hijo que viven en la misma casa. Y eso son técnicas. Así diste con él. Y cuando das con la persona, ¿te identificas ante ella o simplemente le dices al cliente, está en tal lugar? Lo que pasa es que la persona objetivo, lo lógico es que no me vean ni de lejos ni de cerca. Yo simplemente hago mi indagación, busco direcciones, busco patrones, busco pistas y voy tras las pistas. Entonces, pita a pita, pues me lleva a la evidencia. Cuando yo llego a la persona objetivo, la persona objetivo no me ve. O si me ve, me ve entre la multitud. Entonces, la persona no me ve. Ahora, yo al cliente le llevo las informaciones. ¿Sabes qué? Me impresiona, debo decirlo. El tema de que me dices que no bregas con armas de fuego. Ya, ok. No defensa personal. ¿O sí? Bueno, yo cuando, hace ya como 15 años, yo practiqué taekwondo. Chegué hasta cinturón verde. Pero realmente eso no viene al caso. Yo nunca he utilizado esas habilidades, ni espero usarlas. No me gustan los problemas. Nunca he usado armas de fuego. Mis colegas se impresionan con eso. Sobre todo lo del exterior, a nivel internacional. Ellos dicen que yo debo portar un arma de fuego. Pero mi arma de fuego es mi boca. Y Dios que me cuida. Yo si tengo un problema, yo con respeto los resuelvo. Si te dejan hablar. Y si no, me dejan hablar también. Busco la manera. Pero bajo perfil. Porque para una pelea, para un problema, se necesitan dos personas. Dos personas. Dos personas que estén dispuestos a echar el pleito. Las pocas veces que te han descubierto, de alguna manera, imagino, supongo, has tenido que echar para adelante a quien te contrató. Me captas. Depende, depende. Porque hay clientes que dicen, a mí no me importa. Te llevaron a la justicia, a fiscalía, o pasó un evento. Tú lo puedes decir, yo no tengo nada que perder. Yo te contraté y tengo derecho de saber te contratar. Pero hay clientes que dicen, mira, no me tire para adelante nunca. Entonces, yo simplemente hago silencio. Yo digo, yo soy un profesional. Me contrataron para un fin, para una investigación. Este es mi credencial. Y yo no tengo que hablar nada. Fruto de la investigación. ¿Te protege la ley? Totalmente. Nadie puede, o sea, yo no tengo que revelarle las informaciones, ni mi cliente, ni nada, a nadie, si no tengo que hacerlo, o si no quiero hacerlo. ¿Cómo es tu trabajo confidencial? ¿Has explorado el ámbito de la investigación con fines de recabar, oye esto, data para programas de investigación periodística? No, todavía no. ¿Pero no te negarías? No, 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 para nada. Eso es parte de mi trabajo. Ok. Y hay mucha estabilidad, recursos, fuentes, bastante. Tú ya hablaste del tema de las conversaciones en WhatsApp y todo eso, de que no lo haces. Ahora bien, el tema de sacar información de una computadora, data de una computadora, no una conversación, documentos, etcétera. O, o entrar a una computadora y chiquiar como su historial de funcionamiento, qué página entró, etcétera, en fin, todo eso, buscando también datos por ahí. Eso se hace, pero eso depende, eso es relativo. Por ejemplo, si tú tienes una empresa con 10 empleados y cada uno tiene 10 computadoras, podemos hacer una investigación en esos equipos porque ellos están en tu, en tu espacio, son empleados tuyos, ellos dependen de ti, cobran un sueldo y se supone que ellos no deberían estar haciendo cosas personales ahí. Entonces están en tu espacio. ¿Cómo que tú pones cámara de seguridad? Todo lo que se grave ahí, pues bueno, están en tu espacio. Entonces ahí tiene sentido, cuando se trata de un hijo y así. Pero ya cuando tú me dices a mí, por ejemplo, bueno, yo quiero saber los documentos, toda la información que maneja tal empresa, ya yo ahí no puedo penetrar o no debería. Porque no es que no pueda, es que no deba. O sea, ese sería, o sea, cuando tú se lo pides para que sea a una empresa que no es tuya, ese sería el límite. Aunque puedas hacerlo, vas a dar un no categórico a eso. Es correcto. Hay muchas maneras de hacerlo, pero es lo que te digo, todo va a depender. Los abogados que llevan casos, te contratan. ¿Te ha tocado llevar un caso en el cual se te contrata para que recabes información que sirva como prueba para algo tan comprometedor como quitarle la vida a otra persona? O sea, pasó tal hecho en el cual Juancito Pérez, lamentablemente, perdió la vida. Entonces hay manos humanas detrás. No fue un accidente. Entonces, un abogado tal, no sé, no sé si incluso hasta el Ministerio Público, te contrata para recolectar data que sirva de prueba. O sea, a ese nivel. Lo que pasa es que ya esos son casos que tienen que ver con lo que son los cuerpos castrenses. Y los detectives privados mayormente en este país no entramos en ese terreno. En países desarrollados se ve que los detectives privados sí tienen potestad. Nosotros aquí no, todavía no. Aquí en este país hay una ley que se está aprobando, que es la ley que regula el ejercicio del detectivo privado, que está a punto de aprobarse. Ya eso está en la Cámara del Senado. Y vamos a ser regulados por el Ministerio de Interior y Policía. Entonces, cuando llegue ese momento, vamos a poder aportar pruebas ante un juicio a los jueces y la policía y los cuerpos castrenses nos van a tomar en cuenta. Pero todavía está en proceso de aprobación. Necesitaría lobby en el Congreso. ¿Cómo? Necesitaría lobby en el Congreso. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Yo he aportado pruebas, pero por ejemplo, para hacer justicia ante diferentes hechos, no por un caso de muerte ni nada de eso, sino porque hay personas que andan por un foco de la justicia, que los van a arrestar, y yo los ubico, yo hago esa investigación, para que entonces la policía y los cuerpos castrenses puedan proceder. Porque muchas veces ellos hacen una investigación ineficiente. Pero hay muchos tipos de investigaciones que no lo competen a nosotros, sino a la policía, al DICRIN, por ejemplo. ¿Hay casos en donde sus servicios son demandados en el Bajo Mundo? No, porque esto es un servicio de clase media alta hacia arriba, que no todo el mundo lo paga. O sea, espérate, espérate, te has tocado una tecla. O sea, un clase media no tiene con qué pagar un servicio de investigación privada. Mucha gente de clase media llega a nuestras oficinas y le trabajamos. Pero mayormente son personas de clase media alta hacia arriba, que son los que contratan. Porque para todo trabajo hay que tener dinero, realmente. Porque es un trabajo que casi nadie lo puede hacer o lo quiere hacer. De manera que no todo el mundo puede pagar. ¿Tú pides factura fiscal? ¿O tienes esa facilidad? Bueno, nosotros somos una compañía SREEL y nosotros podemos dar comprobantes. Pero el cliente simplemente firma un contrato. Está bien. Me intriga esto ahora. Ahora, si haces una factura fiscal, ¿cuál sería el concepto de esa factura? Servicio de investigación. Punto. Ese es el concepto. Y nosotros tenemos otro concepto. En la de ahí que supongan si es de mercado la investigación. No, es que realmente nuestra empresa tiene como actividad comercial, servicio de detectives privadas y todo eso. Pero en la factura simplemente dice servicio de investigación o consulta por caso de investigación. La consulta es el análisis del caso. Dime algo. Hablaste de gente de perfil clase media alta. Esta pregunta un poquito, yo no sé si tú quieras responderla. Llegó el cliente, perfil clase media alta. El monto que finalmente tú vas a captar de ese cliente va a depender del grado de desesperación que tenga ese cliente por la información que él quiere obtener. Sí y no. Porque si tú vienes a mi oficina y de repente a ti te interesa que yo comience hoy a trabajar. A mí hay clientes que me han dicho, yo le he preguntado ¿cuándo le interesa que comencemos? Y me dicen antes de ayer. Entonces eso tiene un precio. Porque nosotros somos los detectives más contratados en el Cibao, estamos en Santiago, radicados, y tenemos bastante trabajo. Entonces cuando un cliente llega, el trabajo hay que agendarlo y ver la disponibilidad de tiempo. Porque nosotros tenemos un personal reducido, que no tenemos 100 agentes, 50 agentes. Lo que pasa es que hay que agendar el trabajo según la disponibilidad. De manera que cuando tú vienes y me dices, comienza hoy, eso tiene un precio. Y tú puedes comenzar hoy. Pero vamos a ver, gerencialmente hablando, ¿cómo tú puedes darle cabida a un caso que te dicen, comiénzame antes de ayer, cuando tú ya tienes tu personal copado en casos que están en proceso? Tú tendrías que sacar un personal X de un caso que está en curso y destinarlo a ese desde cero. Eso afecta entonces el tiempo de entrega del otro cliente que está esperando información. Eso es relativo, porque fíjate qué pasa. Yo en esta agencia soy el director de investigaciones y yo tengo mi equipo. De manera que yo no me ocupo tanto, porque yo dirijo las investigaciones. Entonces, hay casos específicos que lo abordo yo directamente. Imagino que son los más caros. Es correcto. Y los más exigentes. Y vas tú. Los casos de mayor riesgo, porque hay casos donde hay ciertos riesgos y yo no comprometo a mi gente. Yo, mi gente, o sea, mis empleados, ¿verdad? Mis agentes yo los cuido. Entonces, los casos de mayor riesgo lo hago yo directamente. Por ejemplo, muchas veces que trabaja de noche y lo hago yo directamente. Porque mi personal trabaja hasta las seis. Yo no tengo hora. ¿Código de ética del detective privado? ¿De cara al cliente? ¿De cara al cliente? Bien. Código de ética. Yo diría que lo principal es la verdad. Porque la verdad yo no te la muestro con mis palabras, sino con un informe. Y con pruebas tangibles. Eso es lo primero. Por eso hay clientes que a veces no aceptan la verdad. Porque la verdad es la verdad. Y eso es lo primero. Pero otra cosa es que el cliente tiene que mantener lo que es la confidencialidad o mi imagen, ¿verdad? Bajo perfil. Porque el cliente tiene que realmente cuidarme. Yo lo estoy asesorando. Yo le estoy proveyendo información. Pero el cliente simplemente, mi identidad, pues la engaveta. ¿Verdad? Sí. Eso es así. Entonces, esto es un trabajo confidencial. Esto es un trabajo bajo perfil. Y la ética es siempre mostrar todo claro. Por eso nosotros tenemos domicilio. Y hacemos un contrato. Ahí en ese contrato, un contrato de cinco páginas donde está todo estipulado. Y el cliente todo se le hace claro. La persona que va a trabajar contigo, o sea, que va a formar parte de tu equipo, ¿qué tiene que ser un ex policía, un ex militar, un ex agente del DNI, del J2? O sea, ¿cuál es el perfil que se requiere? ¿O son personas tabla rasa que tú adiestras desde cero? Sí, yo lo adiestro desde cero, porque incluso es un personal que está en nómina. Nosotros no trabajamos con detectives que ya tienen su negocio, con detectives que se dedican a esto de manera independiente, sino que los agentes son formados por nosotros mismos. Y son capacitados por nosotros mismos cuando tienen talento y vocación para esto. Entonces, uno lo adiestra y lo capacita. Si tienen la talla para el ejercicio, pues, entonces trabajan con nosotros. ¿Cómo sabes, cómo te percatas de que tiene talento y vocación para eso? Por la experiencia. O sea, pero la experiencia tuya captando gente, no la de él. Tú le haces una prueba psicológica rápida. Es correcto. Pruebas psicológicas, ejercicios, y en el trabajo, en la calle. Esto es un trabajo que no todo el mundo da para esto. Mira lo que me pasa a mí, y no es que yo me quiera detectivo, nada que ver, pero curioso. Que soy una persona que vive como en el aire todo el tiempo, así, ajena, así, totalmente en las nubes. Que no te cuidas en la calle. En el sentido general, a mí, en la empresa, aquí, yo le digo a mis colaboradores, miren, tienen que saber que yo ando en las nubes. Entonces, ahora, me percato de algo. Llega un punto en el cual, a mi cabeza, como que de repente, caen un reguero de cosas, así, y se ensamblan como por arte de magia. Y un proceso que pasó cinco horas antes, o un día antes, yo logro comprenderlo, y hago la lectura del lugar correcta. Y me percato de que es así, porque en ocasiones son problemas de otros, que pasaron, y de repente cae todo, luego hablo con esa persona, y le digo, mira, lo que pasó fue esto, tan, 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 tan. Vamos a hacer esto, tan, 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 tan. Y funciona. O sea, es como que, no sé cómo el cerebro logra... Eso se llama intuición. Intuición. Y eso va más allá de los sentidos. Eso es una capacidad especial que tenemos los seres humanos, y me parece que tú tienes la intuición desarrollada. Bueno, eso... Y yo me digo, ¿cómo que una persona tan distraída como yo, de repente, en un lapso de horas, como que todo se le revela momentáneamente? Lo que pasa es que tú eres muy observador, y me he dado cuenta que tú tienes muy buena memoria. Entonces, la intuición se nota que está, y tienes un criterio o un análisis muy crítico, vamos a decir. Eso te ayuda. Pero la intuición está desarrollada, es lo que puedo ver. ¿Tú serías buen detective? No creo que tenga como el temperamento para... ¿Sabes por qué? Pero quizás manejarlo de forma equidistante, porque los dramas humanos... Imagino que ustedes tienen que tener cierta resiliencia para bregar con eso. Bastante. Es complejo. Hermano. O sea, imagino que tú has sido testigo de cómo... De drama familiar, ¿no? De familias que tienen como que... El empleador que confía en un empleado X que termina traicionándolo, dándole un tumbe. Sí. En fin. ¿Nunca te ha tocado trabajar con políticos? Sí. Los políticos contratan. Los políticos contratan. Los diputados, los senadores, contratan. Pero para saber si fulano lo va a traicionar con fulano. Por asuntos personales y temas de campaña. ¿Temas de campaña? Sí. Espérate, espérate. Yo creo que esto que tú acabas de revelar... No quería tocar ese punto. O sea, ¿hay investigación detectivesca en el ámbito de la política para temas estrictamente de campaña? De campaña. Ángel Martínez dice que las fiestas en los tiempos de campaña eso se usa bastante. ¿Por qué? Porque tú, como vamos a poner permeísta, un ejemplo, una hipótesis, y tú eres un líder, entonces tú necesitas saber lo que está ocurriendo con la competencia. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Y qué ventajas están tomando sobre ti? Y entonces, eso es competencia. ¿Verdad? Y eso no está mal, eso está bien. Porque tú eres un líder. Y tú tienes un presupuesto ¿Verdad? Que han puesto en tus manos y tú tienes recursos. Entonces tú no puedes perder tiempo. Tú tienes que ser estratégico y directo en lo que tú vas a hacer. Hablando de Ángel Martínez, ¿es un ejemplo para ti? Vamos a ver. Háblame de... Ángel Martínez, yo considero que es una persona muy inteligente, muy capaz, tiene bastantes cualidades positivas, pero él tiene su manera de ser. Él es muy controversial, pero realmente cada quien tiene su forma y su manera y no lo puedo acusar. Él tiene su forma. Yo no llevaría esos canales así de... El canal de YouTube, de TikTok, y él habla así, suelto. Él dice todo. Yo no lo haría así porque yo soy muy medido y yo soy muy confidencial. Pero Ángel Martínez realmente es muy abierto. Y no es que esté mal, pero esa es su forma de ser. Yo lo respeto. Parece ser que le ha dado resultado. Sí, le ha dado resultado, pero entiendo que se le abren frentes. Y eso es un tema. Bueno, él está en Estados Unidos. No, como quiera. ¿Hasta allá llegan? Sí, por supuesto. ¿Te ha tocado investigar un caso fuera de República Dominicana? Nunca. Nunca. Porque yo trabajo aquí en el país y específicamente en la región del Cibao. Porque yo no logro abarcar tanto para tener control. Yo trabajo en el Cibao. Ya que yo no trabajo con colegas. Yo no, 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 yo trabajo con mi personal. Porque es que las informaciones que yo manejo no pueden salir de la empresa. ¿Verdad? Soy hermético con eso. Avinael, además. ¿Por qué le quitaron la le quitaron la DEA al nombre tuyo? ¿Le quitaron una DEA? Sí, lo que pasa es que a Avina D siempre me hacen bullying con lo del presidente. Bueno, gracias por hasta cierto punto compartir con nosotros sin comprometer tu trabajo a tus clientes qué hay detrás del mundo de la investigación privada, si se quiere, en el ámbito doméstico corporativo y para sorpresa mía en el ámbito también político. Como era de esperar, el tema de las infidelidades, ese es el ámbito que más te deja, ¿verdad? Uno de ellos. Uno de ellos. Sí. Pero es el que más caro paga, imagino que sí. Es el que más caro paga. porque los casos corporativos, ahí hay bastante dinero y también en el ámbito político. Claro. Espero que esta conversación haya sido, digamos, proteica de cara a la audiencia de nuestras plataformas. Gracias a Binael por estar acá todo este tiempo y ustedes, caramba, en pie para el próximo. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.